¿A dónde está cada jugador? ¿De qué juega cada uno? Ya te puedo adelantar que Horacio Rorri de la Reta tiene la 10, la 10 de Bessi, por supuesto, porque se supone que es el capitán. Es el capitán, correcto. Vos sabés que ahí lo vemos, a ser como contaba Paula, está en la Costa Atlántica, ahí lo vemos nadando con gorra. Fíjate con gorra, una gorra que tiene... Es difícil nadar con gorra, ¿no? Y sí, yo creo que se te sale, ¿no? Como que se te sale, ¿no? Tiene la H, la gorra. O está araba arrenando las... Bueno. Puede ser. O está caminando y el movimiento... Pero la publicó en las redes sociales y vos sabés que lo primero que llamó la atención es que la gente se percató con gorra, ¿no? Bueno, antes el médico dijo que hay que protegerse del sol con gorra, ¿viste? Sí, sí, pero ¿el mar es necesario? Bueno, qué sé yo. También lo criticaron por la camisa, dicen todo el año en remera y en el mar está en camisa, ¿viste? Bueno, y también lo están criticando por esto que te voy a mostrar ahora, la calcomanía de la oracioneta, fíjate. Lo están criticando y mucho, porque... Un 4-3-3 en el arco. Empecemos... O sea, este es un equipo, así fue planteado oficialmente por el... Empecemos. En el arco. Yo te digo, Germán Quirós, que le dice, mirá cómo te como, ¿a quién? Al virus. Mirá cómo, o sea, tenés aludiendo a la frase famosa del Divo Martínez, mirá cómo te como. Esto salió del larretismo, digamos. Bueno, a ver, cuando preguntás en el larretismo te dicen que no, que de ninguna manera, ninguno de ellos fue. La cuestión es que está viralizado hace muchas horas. Incluso a algunos de los que están no les gustó que los incluyan. Claro. Sigamos, la línea del 4. Hay algunos jugadores más conocidos que otros. Sí, sí, sí. En la defensa pusieron a los menos conocidos, salvo... Lateral izquierdo, Waldo Wolf, que se acaba de sumar al larretismo, es secretario de Asuntos Públicos. Ahora, pará, pará. ¿Lateral izquierdo, Waldo Wolf? Claro, de 3. Ah, mirá vos, mirá vos. Sí, sí, sí. Me pareció que estaba en otra posición, pero muy bien, está bien. De centrales lo tenemos a Crescimbeni y Peter Robledo. Ahí está. Crescimbeni, que es diputada. Sí, sí. Y de lateral derecho a Silvia Lospenato, que también se acaba de incorporar al gobierno de la ciudad. De 4, ¿no? Medio campo, vamos al medio campo. Acá empieza la polémica, acá hay polémica, ya de entrada. Nada, porque con la número 11 está Acmechet. Acmechet, que yo creía que está más cerca de Patricia Burles que Horacio Roriz de la Resta. Javi, ¿te acordás cuando se lanzó a la política que se lanzó con una foto con Patricia Burles? Claro, lógicamente. Yo te diría que forma parte de las filas de Patricia Burles, no de Horacio Roriz de la Resta. Entonces, ¿qué está pasando acá? Sí, alguien la puso, no sé si la quieren de entrada poner ahí. La quieren los dos equipos, decís. Sí, bueno, hay mucho en la política de eso, y juegan para los dos lados, ¿no? A ver, ¿y en el medio? Lipovski, fíjate, de 5. Pero Lipovski no está, no estuvo en otro lado, ¿no? Sí, se sacó una foto con Patricia Burles. Eso, en los últimos días también surgió que Patricia lo iba a apoyar, una posible candidatura. Bueno, es una cuestión de cambiar camisetas, ¿no? Sí, bueno. Afortunadamente. Que en la política hay mucho de eso, ¿no? Y saben mucho de esos cambios, de esos saltos, ¿no? Salto con Garrocha, dice uno. Ferraro, de la coalición cívica. Ahí como en el lugar de Rodrigo de Pol, digamos. Sí, 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 con la 8. Un Rodrigo, ¿no? Un de Pol Ferraro, un Ferraro de Pol. Bueno, la barba la tiene, creo que ahí encontramos un parecido. Sí, los tatuajes no sé. Tatuajes, dudo, dudo. Y Tini, Tini, Tini tampoco está. Bueno, la delantera, vamos a la delantera. Es fundamental. A ver. Un 4-3-3, dijimos. Acá en la delantera, en dos no hay dudas, porque con la 10 dijimos, vamos más para arriba en la calcomanía. Sí. Fíjate quién aparece con la 10, Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto. Este no hay duda, no hay discusión. Sí. Es el capitán, es el que va a jugar de titular. ¿El Di María del equipo quién es? Bueno, acá está el problema. El Di María de Fernando Iglesias. Problemón. Bueno, depende, guarda que en el partido contra Francia, Di María jugó por izquierda, no te olvides ese dato. Y el Julián Álvarez es Santilli, que probablemente... Claro, ahí sí. ¿Vos decís que tiene un aire Santilli con Julián Álvarez? Un físico rol que... Ningún aire, Hugo. Pero la articulación Santilli Larreta sabemos que sí. Ahí va bien. Yo te digo, si la campaña Echevarna está mirando, mira con asombro, dice, ¿qué están haciendo acá? No, esto estamos analizando un folleto que se difundió. Pero mirá... Si la campaña política se trata de esto, somos un país maravilloso. Pero el punto es que no se trata de esto. Pero esto es hermoso para mí. Sí, sí, sí. Porque la oracioneta es, ¿no? La oracioneta, con los mismos hashtags incluso, porque claro, ¿te acordás? El hashtag acá es que manija la oracioneta, nos volvemos a ilusionar. Bueno, fíjate el tuit, porque claro, le molestó mucho a Fernando Iglesias, que no tiene nada que ver con el larretismo. Y hace un ratito acaba de aclarar que esto le molestó mucho. Fíjate lo que dice, Hugo. Lo digo una vez más, por si hace falta. Voy a hacer todo lo posible para que Horacio no sea el candidato del PRON 2023. Epa, epa. Fuerte, ¿no? ¿Qué es todo lo posible? Fíjate cómo sigue. Y después voy a aceptar y apoyar al candidato que vote la gente en las PASO. Ojalá gane Pato Burgos. Clarito, ¿no? Sí, sí, sí. No le gustó esta vez de equipo. No le gustó ser incluido. Genero fricciones. Claro. Sí. La difusión del... Para, es un... Sí, la última. Sí. ¿Tiene una sola mujer el equipo? A ver. Tiene, a ver, no. ¿Los Penato? ¿No, Ajmechet? Tres mujeres tiene. Tres mujeres. Tres mujeres. ¿Hay paridad ahí, Paula? No, no hay paridad. No, claro que no. No, no. No, no, no. No se cumple la ley de cupo. Crescimbeni, Los Penato y Ajmechet son las tres mujeres. Está claro que no hay paridad de género acá. Es menos de un 30% sobre el once titular. Sí, sí. Pero bueno, esto no está gustando mucho, Hugo. La oracióneta. No, no gustó. Ni a propios ni ajenos. Después me vas a encontrar más repercusiones. Ya están tuiteando otros, ¿eh? Pero después, por favor, ¿eh? Dale. La oracióneta es, bueno, parte de la escena política de hoy. Cian Libares, ¿eh? Con información policial. Bueno, un hecho, Hugo, verdaderamente impresionante. Se descubrió en las últimas horas...